Para mí es fundamental que personas como yo estemos en espacios de toma de decisiones, en espacios de interlocución real con actores políticos, porque yo como gitana vivo situaciones de discriminación interseccional constantemente, como gitana, como joven, como mujer rural y realmente nuestra realidad no siempre es escuchada. La diversidad cada vez debe pesar más en este tipo de espacios y los interlocutores también tenemos que ser diversos. En este caso las interlocutoras. El hecho de poder trabajar con personas cuyas realidades son realmente muy diferentes a la mía, pero luego también muy iguales, me hace darme cuenta de que como mujer y como gitana joven yo también tengo que estar en estos espacios.